Pero tú y en la tristeza, y en la pobreza, tú tenés que cambiar Tengo que irte a la vida, y te voy a ayudar, yo no soy el famoso Pero han cambiado las cosas, y la vida es curiosa, hoy no soy poderoso Yo ya me he trabado, allá por tu rato, y por esa canteca Por muchos otros lugares, allá por lugares, y en la pobreza Y solo nos vamos a jugar a la pared, y en la pobreza, tú y en la pobreza, tú y en la pobreza Nuestra cárcel de don alto, haciando los años, y sufrirte a verlo Pero no pude aguantar, tuve que encontrarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Digo, no estoy con la raza, los tiempos de la palma, para esta galer Canta en Cana, cantando llorando el respiro, de la palma, te voy a vivir Gracias por ver el video.